¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Blanco CoinLock! Y hacía un montón de tiempo que no grababa, he estado esta semana malillo y bueno, después más o menos cuando me estaba recuperando me compré Metal Gear Solid 4. Así que digamos que también tiene un poco de culpa de que no haya subido ningún vídeo. Pero bueno, ahora que estoy más calmado con el tema de Metal Gear Solid, vamos a darle cañita a esto. A ver, porque estoy usando ahora mismo otro mando. Vamos, la función es la misma pero es con el mando que he estado jugando estos días. Vale, pues vámonos. Vamos a ir andando. Bueno, por aquí salían Zundurus así que hay que tener cuidado. Bueno, Golurk. Bueno, no es mucho problema. Si escucháis un perro ladrar o ruidos raros, es que hay un perro un poco pesado por aquí. Que bueno, a veces no me deja dormir así que chachi. ¿Qué legendario nos saldrá hoy, gente? ¿Parecía esta poca cosa? Vale. Yo sí, soy súper poca cosa. Mira. Mira tú. Ya ves. A ver, por aquí no se puede ir. Entonces por aquí no es. Vale, pues tenemos que volver para abajo. La verdad es que la cruceta de este mando es un poco más incómoda que la del mando de Playstation 3. Es que este es un mando un poco con forma del de Xbox 360 que me regaló mi novia. Y digamos que lo he tenido bastante tiempo guardado en el cajón y quería usarlo porque me parece muy chulo el mando. Es el mando del que hice un análisis hace ya unos años en el canal. Lo podéis buscar. Es un vídeo de la tira de tiempo. Está grabado con la 3DS. Y es súper malo, ¿vale? Pero lo hice. Hice un análisis. Aquí era donde nos curábamos. ¡Verano! ¡Wow! Claro, porque... ¿En serio? O sea, no he grabado nada en octubre. ¡Wow! Pues nada, veranito bonito. Antiquemar. Claro, estamos en verano. ¡Wala! Es como que... Antes estaba como más anochecido, ¿no? No sé. No, porque... El cielo es como que está oscuro y tal. Un execute. Es peligroso pelear en el desierto en un random lock porque... Claro, si te dejan a poca vida con algún ataque súper tocho o algo, dices... ¡Hostia, la tormenta! Es un momento tan bueno como cualquier otro para un combate. Le he puesto un poco voz de silvestre, talón. A ver... Vivarell. Bueno, que vivarell ha hecho. Pues nada. Dori al canto. Hacemos un pisotón y ya van. A ver... Batido, ruido, ruido... Pisotón. Daño por stab. No quito nada, en realidad. Si me hace un golpe crítico... ¡Oh! Pistola a agua. Ahora podría hacer batido... Y me curo. Quiero acelerarlo un poco, a ver si podemos avanzar un pelín. Y vamos a hacerle otro pisotón. No sé por qué me hace pistola a agua, me hace golpe cabeza, pero bueno. ¡Él sabrá! Desenrollar. ¡Wow! Eso está bien. A ver... Vamos a quitarnos venganza. Y os voy a explicar una cosa. O sea, si hacemos rizo defensa, el primer desenrollar siempre cuenta como si fuera el segundo. No sé si lo sabíais. Entonces... Si, por ejemplo, hago desenrollar y ya he hecho rizo defensa, empiezo desde el segundo, ¿no? Y si se me acaba el desenrollar y vuelvo a empezar otro desenrollar nuevo, vuelve a empezar desde el segundo grado. Desde el segundo ataque. Podríamos decir. ¡Llena! Vale. Esto ya es peligroso porque un Scrafty ya no es moco de pavo. Así que vamos a coger a Quack. Oye, yo, claro. En el... Iba a decir, en el desierto yo capturé a algún Pokémon. Y sí, capturé a Dory. Precisamente. Finta. Bien. Aún así quita bastante, ¿eh? Vale, pero la Tormenta Arena nos acaba de decir que somos más rápidos. Así que... ¿Podría haberle hecho atajo aéreo? Sí. Bueno, a ver. Vale. Aguanta bastante, Quack, ¿eh? Aguanta bastante y eso me gusta. Mochilera llena. Está llena. No, qué malo. A ver. Eh... Poción. A ver. Intento no pisar la arena profunda porque, bueno. A ver. Mochilera clara. Bueno. Un Luxio. A ver qué... Qué nos trae el Luxio. Si le vencemos, subiremos a... Hombre, hay tanto que le vamos a vencer, ¿no? Te digo, cuando le venzamos, subiremos a nivel 20. Ah, ha retrocedido. El flinch, el flinch. Por cierto, en el capítulo anterior dije para flinch. No, para flinch es cuando paralizas y luego flincheas. Que es básicamente lo que se hace con toque X. Por cierto. A ver, un momento. Dando un segundito que ahora vuelvo. Bueno, gente. Ya estoy. A ver. Ah, se me ha hecho de noche. Justo ahora, vamos. Son las nueve. El capítulo hoy lo vamos a hacer un pelín más corto. Va a durar 20 minutos o incluso 19, 18, no sé. Ya iré viendo. Porque tengo muchas cosas que hacer y poco tiempo. Si los días fueran, yo que sé, durasen 40 horas en vez de 24, pues... Molaría, ¿no? A ver. A ver. Sanflora. Seguro que echabais de menos mis... ¿Cuál es la pregunta de hoy, vale? ¿Cuál es vuestro Pokémon de planta favorito? De planta. Se ha echado a raigo. Vamos a darle caña a esto. Quiero hacer rápido el combate. Vamos a darle caña a este. ¡Bum! ¡Adiós! Vale. Vale, creo que aquí se acaba el desierto. Por fin. No había... Espérate. Quiero ver si... Este quiere combate, ¿verdad? Vamos a explorarlo bien, gente. No me voy a meter en las ruinas aquellas, pero... ¡Gascoom! Bien, ¿eh? Qué raro. Ningún Pokémon overpower. ¡Fortaleza! Opa, espera un segundo. Ahí está. ¡Pisotón! Me estoy quedando sin pisotón. A este paso... ¡Clamper! Vamos a cambiar... A ver... A Quack mismo. La verdad es que no sé por qué tengo tanta prisa. Si el vídeo va a durar lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor quiero avanzar un poco más. No sé. Si no lo sé yo... Ya me diréis. Voy a ver si tiene más ataque o ataque especial, Quack. Porque eso es interesante saberlo. A ver... Datos. ¡Buah! Tampoco tiene mucho más. Y contando... Que la naturaleza que tiene le favorece el ataque especial. Así que... ¡Ursharink! Bueno. Os quería comentar una cosa en medio del vídeo, ¿vale? No sé cuánta gente lo verá porque... Tenía pensado comentarlo antes, pero se me ha olvidado y me acabo de acordar. A ver, esto me he bajado. La defensa especial. Muy útil, ¿eh? ¡Ursharink! Bueno, el caso. Tengo pensado hacer cambios en el canal. Para empezar... Monster Hunter puede que deje de subirla durante una temporada porque... Porque... Digamos que las tres personas que tenemos que quedar para grabarlo, pues... Ahora mismo apenas estamos juntos, ¿no? Entonces... Vamos a pillar limonadas. Entonces, pues claro, se nos hace un pelín difícil, ¿no? Y en su lugar... En lugar de Monster Hunter creo que subiré Metal Gear Solid V. ¿Qué subiré de Metal Gear Solid V? Mira, me voy a excavar. En lugar de Metal Gear Solid V quiero subir... O sea... En lugar de Metal Gear Solid V quiero subir misiones de infiltración. De... Pero digo multijugador online. ¿Sabéis? De estas que atacáis a una base enemiga y os infiltráis y... Rollo Metal Gear, pero... Pero eso, vamos. Zona desierto. ¿Esto va a ser un combate doble? No. Paso, gente. Vamos a... Vamos a seguir la aventura. Que la verdad es que... No me acuerdo lo que viene ahora. ¿Puede ser Fallenza? No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero lo vamos a saber ahora. ¿Este querrá pelear? Sí. Obviamente. ¿Cómo no... ¿Cómo iba a ser al revés? No me han sacado ningún legendario aún. Ahora... ¿Este me sacará uno? ¿Puede ser? Marowak. Bueno. Bueno, no. No me he sacado el legendario. Hostia, que os salís, ¿eh? A ver. ¿Tenemos rayo burbuja? Pues rayo burbuja. Son 65 de potencia. Rallo para Stab. Súper efectivo. Y no tiene una mala potencia. O sea que... Yo creo que aunque hubiera sido pistola agua, lo hubiera matado. Hasta burbuja, empiezo a pensar. ¡Hola, Bianco! Ven aquí, anda. A ver. Cuando Camila me llama y me pregunta cosas sobre los Pokémon de tipo eléctrico, me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, a lo que venía. Aquí tenéis. ¡Tachán! Toma, Cheren. Bianco, tú también. Y nos da Ultra Balls. Tenéis que usar una buena... Una buena Poké Ball cuando os encontréis con un Pokémon que queráis tener. Después de todo, puede que sea la primera y la última vez que lo veáis. Aparte de eso, no os olvidéis de completar la Pokédex, ¿vale? Aunque esto suene raro viniendo de mí, disfrutad del viaje todo lo que podáis. ¡Ah! Pero no os preocupéis por la Pokédex, porque no tenéis que hacer nada. Bueno, algo sí que hay que hacer, pero vosotros ya me entendéis, ¿no? Y una vez dicho esto, tengo que ir a ver a él. ¿Ve el que aquí le está ayudando un poquito con lo que es el estudio? Pero cierto es que, como nuestras madres querían que viéramos mundo, se reunieron con la profesora Encina y le encargaron que hiciera todo esto. Mi madre me lo ha contado todo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Bianco? Ya lo tengo en la Ruta 4 y todavía más Pokémon que no hemos capturado. Si lo hacemos, será una buena forma de mostrarles lo agradecidos que estamos, ¿no crees? A la Ruta 4 te vas tú. Yo no hago nada más ahí. El panel electrónico te cuenta todo sobre Ciudad Mayorica. Ciudad Mayorica, es verdad. Qué poco me gusta esta puñetera ciudad, tío. Oye tú, ¿sabes dónde está la guardería, no? Madre mía, es que el argumento de Pokémon es sublime. Eh, que sepas que somos el Team Plasma. Nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente. Jojojo, en la guardería debe haber un montón de Pokémon. Vamos a quedar con todos. Pero qué estupideces estáis diciendo, sois estúpidos. Ah, tú tienes pinta de entrenar y ser bastante fuerte. Ayúdame, por favor. ¿Cómo se te ocurre interponerte, te quedas sin Pokémon? Madre mía. Súper, ¿eh? Una trama súper compleja la de Pokémon Blanco y Nelda. Uh, Hariyama, cuidado, eh. Este no es... Bueno, ¿qué cojones? Tengo a Quack. Le hago un... Un esto y... Y se queda así, ¿sabéis? Seguro que no me habéis entendido lo que he querido decir, pero bueno. Ahí está. Adiós, Hariyama. Yay. Chandelua. También te desgaña. Me encanta este Pokémon. Vale. Ahora yo vuelvo a gustar. ¿Puede que sea más rápido o no? Ni de coña. Bien. Subimos de nivel. Nivel 28 ya, ¿eh? Y nivel 22, Condor. Pero, ¿tú de qué vas? Por ahora nos vamos. Vamos a olvidar... Vamos a olvidar las penas en el parque de atracciones. Por Dios, es que de verdad... El argumento más estúpido que he escuchado de Pokémon en estos pocos textos. Estos dos son normales, que se acaban de ir. No has casado que sos típico y acepta esto, por favor. No sé qué, no sé cuánto, pero al final nada de nada. Oh, ¿qué dices, tío? Tenía el viejo una bici en el bolsillo. Trabajo en la guardería, en la ruta 3. Si tienes algún poco que quieras que te cuida, pásate por la zona. Uf, mira que hacer turismo. Mira que quería hacer turismo, qué mala suerte. Oye, Bianco. No me digas que quieres combatir. Encina dijo que hay un montón de sitios que ven en Ciudad Mallorica. Están en el parque de atracciones, la cancha, el gran estadio... Y además, el metro batalla. Yo quiero pasarme por el teatro musical. Nos vemos. Ha dado como una vueltecilla así tomona. Esta tía se llama Bianca, en la versión americana. A ver. ¿Qué es lo que me han dado? Hostia, tengo la cabeza superida, ¿eh? A ver. Ah, la bici, cojones. Asignar. Pues claro, y ahora tenemos... Ahora hacemos esto y tenemos mapa y bici. Vamos a probarla. ¿Ya está? O sea, ¿esta es la velocidad a la que voy? Ay, mierda. No me acordaba. Tenía la impresión de que... Bueno, a ver, espérate. Ah, vale. Tenía la impresión de que... No sé, me iba a mover más rápido, ¿sabéis? No me acuerdo de cómo iba la bici aquí. No, aquí caca. Te-re, te-re, te-re. Te-re, 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 te-re. Te-re, te. Te-re, te. Te-re, te-re. Weow, 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 weow. A ver. Vamos a entrar aquí. Aquí? Ah, sí. Ya me acuerdo de esto. Vamos a ir un momentito. Aquí, aquí está. Estás buscando al equipo plasma, ¿verdad? Si no me equivoco, parece que han huido al parque de atracciones Ven conmigo Me encanta el sprite de N Tío, de verdad, está súper bien hecho No están Vamos a montarnos en la noria para ver si los vemos Las norias me fascinan Su movimiento circular, su dinámica Es un compendio de belleza matemática Este lo que quería era montarse con nosotros Y meternos manos Antes que nada debes saber que soy el líder del equipo plasma Te lo dice, te lo suelta ahí, ¿sabes? En la noria Hola, que soy el líder ¿Qué chisme pidió luchar junto a él para salvar a los Pokémon? ¿Tienes la más mínima idea del número de Pokémon que habitan en este mundo? ¡Oh, señor N! ¿Se encuentra sano y salvo, nuestro señor? Estoy bien Y todos los Pokémon... No Y todos a los que hemos reclutado para salvar a los Pokémon también lo estarán Yo los protegeré a todos Ahora vosotros dispersaos Alejaos de este lugar mientras estoy luchando Y bien, Bianco ¿Has comprendido mi planteamiento? Sí Espero que de verdad se hayan tus palabras En el futuro en el que nos vi a los dos no fui capaz de derrotarte No obstante, para que el equipo plasma pueda ir, seré tu rival aquí ahora ¡Batalla con N! Bueno, buena forma de finalizar el combate, ¿no? Ahora me saca un Resiland Como me saca un Resiland Uff, tiene muchos Pokémon ¿Eh? Buicelbo Vale ¿No me está sacando lo mismo que la otra vez? Es que no me acuerdo Vale, vamos a acabar con esto rápido porque es peligroso, ¿vale? A tomar por saco Venga, ¿qué es lo siguiente? Electrivair Uff Eso ya... Eso ya... Electrivair, ¿eh? Buah Puede ser un problema Que no es normal A ver Vamos a intentar dormirlo, tío El nivel... Patada baja Bueno Tenemos una ventaja Nooo No me vayas a matar Vale Oh, qué cojones No me hace... No me cena Vale Lo bueno es que patada baja no nos hará mucho Porque somos tipo psíquico también Aparte de hielo Entonces... Eso nos llevamos Venga Ni de polvo Buah Loco A ver Carmen de Mairena No me falles, ¿eh? Vale Ahora quiero hacer una cosa Vamos a probar con hierbalaz A ver cuánto le quito Oh Vale Y el balazo está OP, ¿eh? Yo lo digo así Lo siento, gente Pero lo es así Nivel 28 Llanto falso Uff No me interesa Pampo No pasa nada Hacemos así Cogemos Vamos a acabar rápido, tío Que quiero... Quiero parar ya Vale Y el último Pijot Oh, me mola Un Pijot para finalizar Eso está guay Rallo burbuja Ciclón What? No me acordaba Que aprendí a ciclón Un ataque de dragón En un Pijot Así como quien no quiera la cosa Nivel 28 Y Dory Sube al nivel 23 Perfecto Uff 4400 Eres muy fuerte Sin embargo Me aguarda un futuro Que he de cambiar Lo conseguiré Cueste lo que cueste Uff Quería que me iba a dar un besito Superaré al mismísimo Campeón Pokémon Seré único Y no conoceré la derrota Es por ello Que nadie será capaz De impedirme Liberar a todos los Pokémon Del yugo impuesto Por los entrenadores Parece que tú quieres Estar siempre con tus Pokémon Pues si así lo deseas Reúne todas las medallas De gimnasia Y dirígete a la liga Pokémon Allí nos veremos las caras Y podrás demostrarme Si eres capaz de frenarme Si tus sentimientos No son suficientemente fuertes No serás capaz de detenerme Que eres un perdedor Que te vayas Bueno gente Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ha sido más largo De lo que yo tenía previsto Pero bueno No pasa nada Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Dadle al botón me gusta Si no estabais suscritos Pues os podéis suscribir Y nada Nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Blanco Coilock Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!